Un poquito, ¿no? De lo que venimos siguiendo todos los años, ¿no? Pero a remarcar y a tener ahí como un espejo algo. Falece el club atrético argentino, vestido de celeste y blanco, número negro, pantalones, azules, medias azules, áviles de celeste. Ahí está el equipo de Juventud de Esperanza, buscando el centro del campo. El arquero, todo de verde, medias, rojas y negras. Ahí está con pantalón negro, números blancos, abastones, su remera. El jugador de Central, San Carlos. Un arquerazo de verde. Bueno, pero nos vamos a discutir. ¿Dónde va Godano? ¿Dónde va Godano? ¿Lo colocó para que la tenga Oje? ¿Dónde la tiene Oje? ¿La metió para que la tenga Godano? Planeta, Lula. Eso es todo para que vaya Fornero. Pero corta, corta. Arranca Fornero, va por 10. Arranca Fornero, nada por acá. Rumbo al área, escapa, escapa, escapa del 4. Arranca Fornero dentro del área. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, penal! Dice que es saque de Puerta de Arco para mi claro penal, Cristiano. Bien, bueno, desde atrás le cometía falta al defensor de Juventud sobre Santos. Igual que la tiró para que vaya, para allá, para que vaya Guibert. La tiene Guibert que la colocó para que vaya. Allí, 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 allí. Le pegó, allí. El rollo de San Sucierro, un domina. La hacia atrás la colocó para Barberi. La pincha, la pincha para que vaya Martínez como Will. Allá lo viene a buscar, allá lo viene a buscar, allá lo viene a buscar Gense. Metió el centro para que venga. ¿Por qué no falta penal 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 penal? Lo bajaron, la Fornero, entre dos, San Luis, Pires, San Jose, San Jose. Y te llamó un truco, la policía. En el punto de penal le echaba el estado de San Diego, con el hilo. Y le dio la pauta. Tomá seis, tomá seis, 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 dos, tres. ¿Dónde la pondrá Godano? Mano se encarra. Una derecha. ¡Aaah! ¡GOL! 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 ¡Bravo! 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 ¡Ter Oxlíbride Oxlíbride promise! ¡Yeah, Rivera! por allá, es pie, es donde va calza, arranca calza derecha, fuera, 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 el cabezazo, el cabezazo de Gensel. Roller, allá arranca, Roller, la metió, la metió, la metió, cabezó, afuera, afuera, fuera, 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 afuera, afuera. Para que tenga Oje, la tiene Oje que arrastró, la metió para que venga Martínez que va para los siete, arranca Martínez, Martínez la pone, la pone, la pone ya para Rollo, cabezó, fuera, 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 se pierde el tercero argentino, que dice, ah, esa muerta, el senso la tiró Fernández, la tocó a lo gancho para Brasil y que la pone para Fernández, esta se le cae, ella la llevó, por, aquí no se le pisa, y falta, 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 falta de Salón, y no es para Fernández, lo puso el pie, lo puso el traje, lo puso la mano, la mano, la mano en una jugada, en una jugada, en una jugada, eh, rara, había quitado la pelota, cuando llegó el pie, llegó tarde, le puso la quinta, ¿no? No, no, bravo, sí, pero por eso, no, venció un poco más, aquí, está por la que no tenga calza, y calza abrió todo para Guive, está por die, le va a pegar Guive, no, descongo por el camino, va Guive, pega, le guive, ¿qué hace Guive? La pisa a Guive, no le pegó antes Guive, ahí la metió para Lía, Lía,ende, arranca Lía, Lía, la metió al otro lado, oh, 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 oh. ¡Gol! 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 ¡Decirme tú! ¡Perfecto centro! De allí, a la cabeza en palo, a mitad de pie. La que la va por arriba, Cristian. No digo que no se anticipó, eh. Y no le la metió a puerta de área para que la tenga pie. Allá está por 8. Allá viene a 9 la pieza. Allá pasó como un avión pasó, que no le pegó el pie. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Que pitan cerca, el leí va tirado y mira... Allá está alegre, allá... ¡Y, ¡Casiye! ¡Ahí ponemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Le sacó al coma que le elevanó! ¡Un segundo volón a ver los que tienen en paz, ya lí! ¡Llega el par de ahí! ¡Llega el par de ahí! ¡Un jugador, banger! ¡Va a ser un trizado! ¡Va a ser un trizado! ¡Va a ser un trizado! ¡Allá! ¡Va a ser un trizado! ¡Isola de cabeza nos llevó! ¡Es tal vez bicycola! ¡Imma Rodrón, radon! ¡Anke también entró a la cetera! ¡Síuuu! ¡Llega el rotulón de Perú! ¡Llego el capacity! ¡Vamosう! ¡Gracias! ¡Gracias!